El Chapo es un balón de género Esto es la Supercopa de Europa La pelota queda libre y la pierden Ay, se va a dar una acción Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Ya vamos a hacer un peor Y estoy burlando esto No, no hay He le echado a un peor ¡Vamos a una acción! ¡Vamos a un peor! ¡Estamos al peor! ¡A un peor! ¡A un peor! en el río no es así de salida a la impresión de que el delantero ha pegado molida mejor se está como es muy bien ¡Abilic! 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 Debe que en final me lo ha hecho de puta directo En Paeo Lasol puso extrema, ¿no? ¡Corner! ¡Bullo! ¡Ha! ¡Geralta! ¡Cimula! ¡Ja, duro! ¡Cimula, gran cáncer! Muy grande Nacho Terralba Abre el marcador con ese tanto 1-0 Ahí, ahí puede que se lleve un pie de moralización Ya hay un hito, a que le ponen un placer Y mueven, mientras buscan un hueco, para asistar el gol del empate La toca mal el Bayern No pierda, ahí está así La mueven con paciencia, ante una defensa bien posicionada De hecho entraba Golpea el esférico y aleja el peligro de su área Chuto ahí El portero la envía dejos Warner De nada, de nada De nada, de nada Contra a esa temática El portero la está bien Ahora hay que escarlo, no hay que agarrar No hay que agarrar No hay que agarrar Ahora se mueva, no hay que agarrar No hay que agarrar De nada De nada Cuatro No hay que agarrar Aller Verge No hay que agarrar ah manu no me roto esto este no no, es rotoso wow si, casi casi el cartón del manito ¡Ahí va, ahí va! ¡Bien! ¡Más que más! ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¿Quién será el nuevo campeón? Se ha reanudado la opción en esta Supercopa de Europa Se ha reanudado la juego, tienen fin en su juego Ya los que ha reanudado ¿Cólo tienes un guadar? Hemos grabado los reguarios por el maestro Los cuatro jugadores son pesados ¿Ha impresionado del rival y ha logrado un gol muy adversario? ¿Resultado contrario al Bayern de Múnich en este encuentro? ¡Vamos a tocar un partido en Bayern! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que estoy boleh organiza! ¡Ay! ¡Omás que estoy bueno! ¡Ay! Así es, no ha dejado de acchuchar a la defensa, se las ha hecho pasar canotas al portero mal de una vez y mal de dos, el tanto era casi inevitable. Se ha abierto las opciones para la contra. A tu no me cabe después. Ya se le ha hecho en 3. muy normal la mantra se está ahí no se puede hacer Lewandowski gran visión de juego Goneza cuidado, cuidado, que la tiene Lewandowski voltea la pelota en el rival se quita el balón de encima enviando hacia adelante se va a dar un daimo a tus capas mirá la respuesta que no es muy buena no es muy buena Kimi otra vez para Kimi tiene con comodidad que intercesión también medida la puta estatura amreti que gran visión de juego que va, que va, que va, que va para adentro ojido que un buen en remachada ojido que un buen en remachada pero es tu esta estatura amreti Hum ... que ... ... esta es la que se va a hacer no creo que debe tomar que no se va a hacer a tener la posicion no se va a hacer Se ve que dentro de un prelubierco astea se muerde a piciar No le ha dado pasan el faro Un date bus, va a entrar frica en voi Ahí pasa, a dimos un ras de aprecio Aún puede ganar cualquier hace palpa la tensión en los banquillos. El encuentro con Iceres va a tener muchas más ocasiones para llevarse la victoria. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay qué ruido! ¡Qué brazo! ¡Mirad! ¡Muy! 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 ¡Atraguen! ¡Muy! Ya ha venido un ocupatorio de hecho. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Lo intenta. Le pega el muñeco. ¡Muy! Ahí me viene un ocupatorio de hecho. ¡Ojito que sacan en corto! ¡Guerra! ¡Que bien se encorpó la vez del lateral! ¡Ah! Ahí termina la jugada. Y... Ya tengo traje esta por última secundaria. Vía libre por ese costado. Allá va el Bayern. Ese monstruo que nunca quiere dejar con vida ningún rival. ¡Muy bien! Ha conseguido despejar. ¡Como Marce lo va a liar! ¡Que ocasión tan tremenda si se va a poner a Fernando VII! ¡Muy bien! Ay ay ay, la última fase! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos de la presa! Ah, de capo no, ya se dame por chieria. Si apare, Tresmovil Rodriguez en lugar de Montera. No hay ningún tipo de Casade en lugar de Stolojar. Sa-l dame cam patac. Cam. con un ataque la tema de la penalti hay, hay, hay hay, hay, hay hay, hay hay, hay no 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 es que no hay en el loi hay ese el este Este va a traer el guay a cibottare Brava a cibottare Adelante y 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